Excelentísimo señor Presidente de la República, don Gabriel Borich Fon. Señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, don Ricardo Blanco Herrera. Honorable Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, diputada Carol Cariola Oliva. Señora Michelle Bachelet Geria, expresidenta de la República. Distinguidas autoridades nacionales y cuerpo diplomático, señoras senadoras, señores senadores, señoras diputadas, señores diputados, funcionarias y funcionarios del Senado, de la Cámara de Diputadas y Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional. Distinguidos invitados, querida familia que me acompaña desde las tribunas, integrantes de mi equipo parlamentario. Hoy me dirijo a este Congreso Pleno para rendir, en conformidad con la Constitución política, cuenta pública de la gestión que realizó el Senado de la República durante el periodo que transcurre desde el 4 de julio de 2023 al 3 de julio del presente año. En primer lugar, me permito realizar un resumen de la actividad legislativa de este año, destacando el arduo trabajo y compromiso de todos quienes conformamos esta institución, senadoras, senadores, funcionarios y trabajadores parlamentarios. Es importante resaltar que en este periodo ingresaron 276 proyectos de ley a través de esta Cámara, de los cuales 179 fueron votados en sala y despachados en alguno de sus trámites. Un total de 135 fueron publicados y convertidos en ley de la República. Todo lo anterior mediante 102 sesiones de sala. Estos números reflejan el constante esfuerzo por abordar las necesidades y preocupaciones que tiene nuestra sociedad, promoviendo leyes que buscan mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Adicionalmente, este Senado, conforme a su mandato constitucional y legal, ratificó el nombramiento de 29 autoridades de la República, entre ellas, integrantes del Tribunal Constitucional, un consejero del Banco Central, ministros de Tribunales Ambientales, comisionados de la Comisión para el Mercado Financiero y miembros del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia. El trabajo del Senado no se limita a las sesiones de sala. Todos quienes estamos aquí sabemos que el trabajo técnico y pormenorizado se desarrolla en las comisiones. En ese sentido, durante este periodo se realizaron 1.222 sesiones de comisión, el número más alto de los últimos años. Estas sesiones de comisión sumaron más de 1.880 horas de discusión, en claro indicio de nuestra dedicación y rigor con el que abordamos cada tema a ser discutido. Una característica destacable de este periodo ha sido la voluntad de acercar la labor legislativa a todos los territorios del país. Hemos realizado 13 sesiones de comisiones en 8 regiones distintas. Esta iniciativa no solo busca llevar a distintos lugares de Chile el trabajo del Poder Legislativo, sino también escuchar y entender de primera mano la necesidad de sus comunidades. Nuestra Comisión de Economía se trasladó a la ciudad de Concepción para conocer de primera fuente la situación que enfrentaba la industria del acero y en particular la siderúrgica de Aguachipato. La colaboración del presidente de la Comisión, señor José Manuel Rojo Edwards, y de los senadores Loreto Carvajal, Kenneth Pugh, Gustavo Sangüesa y Gastón Saavedra, fue invaluable para obtener los objetivos buscados. Lo propio hicieron las comisiones de obras públicas en la región de Coquimbo con los senadores Sergio Gaona, Daniel Núñez y Matías Walker. Minería y Energía en la división del Teniente en la región de O'Higgins con los senadores Juan Luis Castro, Rafael Proenz, Loreto Carvajal y Jasna Proboste. Recursos Hídricos en Ovalle con los senadores Sergio Gaona, Daniel Núñez y Matías Walker. De igual modo, la Comisión de Agricultura en la región de Arica y Parinacota con los senadores Iván Flores, Juan Castro, José Miguel Durana, José Miguel Insulza y Alejandra Sepúlveda. Las comisiones unidas de Agricultura y Medio Ambiente en Valdivia con los senadores Iván Flores, Juan Castro, Alfonso Durresti, María José Gatica y Alejandra Sepúlveda. Otro tanto hicieron las comisiones unidas de Defensa y Seguridad Pública en Iquique y en Temuco con los senadores Kenneth Pugh, Manuel José Osandón, Jorge Soria, Luce Benperger, José Miguel Durana, Jasna Proboste, Paulina Bodanoich, Francisco Chaguán, Iván Flores, Felipe Kass, Javier Macaya, Gastón Saavedra y Carmen Gloria Aravena. Y Derechos Humanos en Arica con los senadores Fabiola Campillá y José Miguel Durana y José Miguel Insulza. Por su parte, la Comisión de Educación sesionó los días 2 de junio de 2023 y 29 de febrero y 1 de marzo de este año en la ciudad de Copiapó en plena crisis por la implementación del Servicio Local de Educación Atacama y que gracias a la presencia y trabajo de la senadora Jasna Proboste y Carmen Gloria Aravena y de los senadores Rafael Provence y Gustavo Sangüesa permitió dar grandes e importantes pasos para avanzar en la solución de un conflicto que parecía no tener fin. De esta manera concreta y eficaz, avanzamos en la integración de la realidad de nuestras regiones en el que hacer legislativo. El trabajo de sala y comisiones es fruto de la colaboración y compromiso de cada senadora y senador, así como del equipo técnico y administrativo que nos apoya. Es fundamental para nuestra corporación reconocer que cada ley despachada y cada hora de discusión en comisiones representan un esfuerzo conjunto por construir un mejor país. Quiero agradecer la presencia en este salón de los jefes de unidad y servicios del Senado de las secretarias y secretarios de las comisiones técnicas de los asistentes de los parlamentarios de asesores de funcionarios y de todos y cada una de las personas que aportan día a día para que el Senado esté a la altura de los desafíos de nuestros tiempos. Como muchos podrán intuir, rendir cuenta del trabajo legislativo del periodo 2023-2024 debe tener como uno de sus ejes centrales el acuerdo priorizado de seguridad suscrito por el Ejecutivo, la Cámara de Diputados y la Mesa de este Senado. Compuesta entonces por los senadores Juan Antonio Coloma y Francisco Buenchumilla. Dicho acuerdo constituyó uno de los más grandes desafíos del periodo y permitió avanzar en el despacho de 23 proyectos de ley fundamentales para el combate a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. El trabajo realizado por las comisiones de Constitución, de Defensa, de Seguridad y de Gobierno, especialmente a través de sus presidentes, la senadora Luce Benzberger y los senadores Kenneth Pugh, Felipe Kass y Esteban Velázquez, respectivamente, y en general por todos quienes promovieron esta agenda, demuestra un compromiso compartido entre los poderes del Estado para enfrentar uno de los problemas más apremiantes de nuestra sociedad, la seguridad ciudadana. Dentro de los proyectos que fueron parte del Acuerdo Priorizado de Seguridad, me gustaría profundizar en dos iniciativas relevantes que hoy ya se encuentran publicadas. La Ley de Usurpaciones y la Reforma Constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial. La Ley de Usurpaciones constituyó un paso crucial para proteger los derechos de propiedad y brindar mayor seguridad a los chilenos. Esta ley no solo establece un régimen de pena más severa para quienes ocupen ilegalmente un inmueble, sino que también facilita y agiliza los procesos judiciales para la recuperación de los mismos. En un contexto donde la ocupación ilegal de propiedades ha sido una inquietud creciente, esta ley representa una respuesta firme y decidida del Estado para garantizar el respeto a la propiedad privada y el orden público, permitiendo además reanudar actividades productivas, especialmente agrícolas, y también recuperar espacios urbanos para toda la comunidad. Por otro lado, la aprobación de la Reforma Constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial viene a abarcar un verdadero hito en la lucha contra el crimen organizado. Esta reforma constituye quizá la modificación más importante que ha tenido el Ministerio Público en su modelo organizativo desde su creación y permitirá perseguir de manera más efectiva e integral los delitos que trascienden las fronteras regionales. Si bien está pendiente el ingreso del proyecto de ley que la operativice, esperamos que la Fiscalía Supraterritorial cuente con los recursos y facultades para investigar y perseguir a las organizaciones criminales, el narcotráfico y otros delitos de alta complejidad que requieren una respuesta robusta y coordinada del Estado. Estos significativos avances no habrían sido posibles sin la Agenda Priorizada de Seguridad, que nos demostró que cuando existe voluntad política y colaboración entre las distintas fuerzas es posible alcanzar consensos que beneficien a todos los chilenos. El avance de estas leyes de seguridad es un testimonio del compromiso del Ejecutivo, de la Cámara y de este Senado con la protección de todas las familias chilenas. Por eso y para profundizar aquel compromiso en mayo de este año decidimos elaborar una nueva Agenda Priorizada de Seguridad para el año 2024 en la que comprometimos dar preferencia en la tramitación a los proyectos que no alcanzaron a ser despachados el año anterior, entre ellos el sistema de inteligencia del Estado o la Defensoría de las Víctimas. Al mismo tiempo que incluimos nuevos proyectos que colaborarán con las instituciones y policías para combatir la inseguridad pública, como la protección de infraestructura crítica o el resguardo de zonas fronterizas. Este último proyecto permitirá dar mayor certeza a la labor que realizan todos los días nuestras Fuerzas Armadas en el control de las fronteras. En Chile hay más de un millón y medio de inmigrantes y de ellos cerca de 150 mil se encuentran en situación irregular. Tenemos la urgencia de decirle a todas y todos los que quieran venir a nuestro país que siempre serán bienvenidos en la medida que lo hagan con pleno respeto a nuestra legislación y por los pasos habilitados para su ingreso. El alevoso crimen de tres carabineros en la comuna de Cañete el 27 de abril pasado puso de manifiesto una vez más las debilidades de nuestra legislación antiterrorista y la necesidad de contar con una legislación moderna y eficaz. Fue así como este Senado despachó a su segundo trámite constitucional el proyecto de ley que determina las conductas terroristas y su sanción iniciativa que esperamos cumpla su trámite en la Cámara de Diputados y se promulgue como ley de la República en una clara manifestación del Estado chileno de no claudicar jamás ante la violencia y el terrorismo. Desde esta tribuna reiteramos a las familias de los suboficiales mayores Carlos Sisterna Sergio Arevalo y Misael Vidal y a carabineros de Chile nuestras más sentidas condolencias por estos crímenes que han conmovido el alma nacional. Respecto de la Agenda Priorizada de Seguridad quiero referirme especialmente a la disposición y colaboración que hemos tenido en quienes hoy presiden las comisiones de Constitución de Defensa Nacional de Seguridad Pública y de Gobierno Senadores Alfonso Durresti Pedro Araya Iván Flores y Manuel José O. Sandón respectivamente. Mismo reconocimiento para las senadoras Claudia Pascual Luce Benzberger Paulina Bodanovic y a los senadores Jaime Quintana José Miguel Durana Francisco Buenchumilla Javier Macaya Kenneth Pugh Gastón Saavedra Esteban Velázquez Rodrigo Galilea y Carlos Kuchel integrantes de las comisiones citadas. En conjunto seguiremos trabajando para fortalecer la seguridad en nuestro país y garantizar un entorno de paz y tranquilidad para todos. Por último quiero pedir al Gobierno que aborde con el debido sentido de urgencia el desafío que tiene nuestro régimen penitenciario actual. Agradezco el compromiso que han tenido en esta materia la senadora Jimena Rincón Paulina Bodanovic y Paulina Núñez junto con los senadores Karim Bianchi Luciano Cruzcoque Matías Walker Juan Luis Castro y Manuel José O. Sandón que han presentado sendas iniciativas para asegurar un régimen de internación penitenciaria diferenciado para los delincuentes de mayor peligrosidad y cuyas ideas matrices esperamos sean recogidas prontamente por el Ejecutivo. Si bien la seguridad es la principal prioridad ciudadana y la de este Senado no podemos olvidar que en Chile también hay otras urgencias y necesidades. Por eso aprovecho esta instancia para destacar importantes avances sectoriales que hemos logrado en áreas tan fundamentales como la educación el crecimiento económico la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento de la familia. En el ámbito de la educación una de las iniciativas más destacadas es la implementación de un sistema único de evaluación docente que fortalece y moderniza los modelos de evaluación de nuestros profesores evitando la duplicidad de estos y permitiendo avanzar en el aumento de horas no lectivas. Esta iniciativa permitió además entregar después de muchos años una opción real de mejoramiento a los profesores de la Corte 2015 que en su oportunidad fueron mal encasillados. En estos días se han conocido los resultados de este proceso la mayoría de ellos subió de tramo el Ministerio de Educación y especialmente el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas cumplieron con las expectativas dando seguridad y tranquilidad a miles de profesoras y profesores de todo Chile. Gran parte del trabajo de la Comisión de Educación estuvo marcado por el protocolo de acuerdo suscrito con el Ejecutivo en el marco de la Ley de Presupuestos 2024 el cual buscó comprometer diversas medidas para abordar los problemas que existen en nuestro sistema educativo. Este protocolo incluye medidas para abordar la crisis en el Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Compromete acciones para corregir los problemas en la instalación de los servicios locales de educación e incorporó fondos de apoyo para el transporte escolar rural. Reiteramos la necesidad urgente de abordar estos compromisos y darles estricto cumplimiento. Del mismo modo, reiteramos la urgencia de legislar sobre subvención escolar preferencial y particularmente sobre el compromiso de su excelencia al Presidente de la República de extender esta subvención a los niños con necesidades educativas especiales permanentes. Quiero aprovechar este momento para saludar a los dirigentes de CONACEP y CONAPAS, ambas organizaciones que reúnen a diferentes actores de la educación particular subvencionada de Chile y a los directivos de las fundaciones Escuelas Abiertas. En este Senado hemos presentado distintos proyectos de ley que buscan superar trabas y dificultades que existen para la creación de nuevas escuelas y para el desarrollo de proyectos educativos de excelencia. Dentro de esto se encuentra en el proyecto de ley Escuela para Todos que presentamos junto a las senadoras Paulina Núñez y Carmen Gloria Aravena y los senadores Matías Walker y Gustavo Sangüesa que apoyado por otros tantos como el senador Rafael Proens busca facilitar la creación de nuevos colegios de calidad para abordar la falta educativa y de esa manera dar estricto cumplimiento al derecho a la educación del cual forma parte también el derecho preferente de los padres para elegir la educación de sus hijos. Hagamos realidad la libertad de enseñanza Nunca más niños sin matrícula Nunca más niños sin escuela Bajo estas mismas orientaciones presentamos el proyecto de ley Más Excelencia Escolar que cuenta con el apoyo de las senadoras Jasna Proboste Carmen Gloria Aravena y Luce Benzberger y de los senadores Fidel Espinosa Gustavo Sangüesa y Enrique Van Rysselberghe cuyo propósito es restablecer la posibilidad de admisión por mérito académico en los liceos emblemáticos y bicentenarios de excelencia Termino estas palabras relacionadas con la educación entregando un merecido reconocimiento a todos los docentes de nuestro país Su trabajo es fundamental para el desarrollo de Chile en este tema debemos ser claros hay que empoderar a la autoridad a lo largo del proceso educativo a los directores en los colegios y a los profesores en la sala de clases tenemos que confiar en el trabajo que ellos realizan y no buscar imponerles más trabas y cargas administrativas nuestro sistema educativo no resiste más políticas públicas inspiradas en la ideología y desancladas de la realidad El crecimiento económico también ha sido una preocupación constante en este Senado y un eje central de nuestra agenda legislativa Durante el año durante el último año hemos despachado proyectos como el que moderniza los mecanismos de la ley de reorganización e insolvencia para entregar mayor certeza jurídica y fomentar la reorganización de nuestras empresas por sobre la liquidación de las mismas En este mismo esfuerzo para aumentar el dinamismo de nuestra economía aprobamos el proyecto que fortalece la resiliencia del sector financiero mejorando las capacidades de respuesta de nuestras instituciones financieras ante crisis de insolvencia y liquidez Adicionalmente aprobamos la ley 21.648 que promueve la inclusión financiera mediante la innovación y la tecnología también conocida como ley Fintech una norma que regula nuevos modelos de negocios fomentando la digitalización innovación e inclusión en el mercado financiero chileno El compromiso por el crecimiento del país es una tarea vital para este Senado sin crecimiento se reduce la creación de empleos se afectan las remuneraciones reales y tan importante como lo anterior se perjudica la recaudación fiscal sin la cual el Estado carece de financiamiento permanente para una agenda social más robusta Por esta razón la mesa del Senado junto al vicepresidente senador Matías Walker decidió aceptar la invitación de su excelencia al presidente de la república y del ministro de hacienda don Mario Marcel para suscribir un pacto por el crecimiento económico el progreso social y la responsabilidad fiscal que busca dar celeridad a la tramitación de una serie de proyectos que apuntan a fomentar la inversión como la ley marco de autorizaciones sectoriales o la ley que fortalece la institucionalidad ambiental y mejora su eficiencia ambos proyectos de ley debieran permitir mejorar los tiempos y la calidad en la evaluación de los proyectos de inversión entregando mayor certeza a los inversionistas y reduciendo considerablemente los plazos y los costos de invertir en nuestro país más inversión más empleo mejores remuneraciones y mayores recursos fiscales un círculo virtuoso para que nuestra economía se reencuentre con un crecimiento alto y sostenido un hito trascendente en esta senda lo constituye la aprobación del proyecto de ley sobre responsabilidad fiscal cuyo trámite legislativo culminó recientemente después de casi tres años de tramitación sin duda un gran paso impulsado por la comisión de hacienda que a través de su presidente senador don Ricardo Lagos Weber colaboró decididamente en el despacho de este proyecto para el debido cuidado prudencia probidad y seriedad en el uso de los recursos de todos los chilenos y chilenas en salud este congreso dio un gran e importante paso con el proyecto para consagrar el derecho al olvido oncológico una realidad que permitirá que las personas que hayan padecido y sobrevivido el cáncer no sufran discriminaciones en el sistema financiero una vez que hayan superado su enfermedad el proyecto que emocionado por la senadora Jimena Órdenes y los senadores Juan Luis Castro Francisco Chaguán Sergio Gaona y Matías Walker constituye un gran paso y significativo avance para miles de personas y sus familias al abordar este tema es justo recordar la dedicación que entregó en su lucha contra el cáncer la ex senadora Carolina Goiz aún aún tenemos un gran desafío por delante en Chile actualmente existen 2,8 millones de personas en lista de espera de ellos más de 2,4 esperan por una consulta de especialidad y cerca de 250.000 lo hacen por una intervención quirúrgica números más o números menos debemos ser capaces de enfrentar con determinación la crudeza de estas cifras hay una persona y una familia detrás de cada número hay una persona y una familia que sufre que deja de trabajar que ve deteriorada su calidad de vida producto de una necesidad de salud a la que no le hemos dado respuesta oportuna resolver esta urgencia no sólo implica mejorar la salud de las personas sino también brindarles las expectativas de una vida y un futuro feliz un país moderno no puede tener a millones de personas esperando para satisfacer una de sus necesidades más básicas el derecho a la salud en materia de fortalecimiento de la familia núcleo fundamental de la sociedad podemos mostrar dos grandes avances en primer lugar la ley 21.645 que consagra el derecho al teletrabajo en el sector privado y que permitirá que los trabajadores que tengan a su cuidado un niño o niña menor de 14 años o cuiden a una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada puedan acceder al teletrabajo siempre que la naturaleza de sus funciones lo permita en este mismo sentido debemos destacar la votación en su trámite en general del proyecto que equipara el derecho de esa lacuna para las trabajadoras los trabajadores y los independientes y crea un fondo solidario para su financiamiento esta votación y la pronta tramitación en particular de este proyecto constituirá un significativo avance para aumentar la inserción de las mujeres en la vida laboral la familia debe ser preocupación permanente de nuestro Congreso Nacional su debilitamiento es causa de muchos males en nuestra sociedad no nos engañemos muchos de los problemas sociales que hoy enfrentamos tienen su origen en familias destruidas o inexistentes en la soledad de muchos niños y adolescentes que desesperadamente buscan afecto y protección en materia de infraestructura la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía tramitó y despachó el proyecto de ley que modifica diversas normas para el desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica y desalinización y que permite garantizar el uso prioritario de agua desalinizada para el consumo humano y de riego un reconocimiento especial a este respecto a las senadoras Isabel Allende y Carmen Gloria Aravena y a los senadores Juan Castro Prieto Sergio Gaona y Esteban Velasquia que en menos de una semana lograron dar tramitación a esta importante iniciativa legal Quiero hacer una mención especial a la Comisión de Vivienda y Urbanismo cuyo trabajo impulsado por su presidenta la senadora María José Gatica y los senadores Fidel Espinosa Alejandro Kuzanović David Sandoval y Jorge Soria nos está permitiendo avanzar en el estudio del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por su incumplimiento sin duda un proyecto fundamental que analizado detenidamente deberá contribuir a la reactivación del sector la cultura y el deporte son también prioridad para este Senado destaco el trabajo de la Comisión de Cultura Patrimonio Artes Deporte y Recreación que presidida por el senador Sebastián Keitel avanza firme en garantizar nuevos derechos de autor para artistas y creadores de obras visuales y en aumentar la transparencia en el uso de los recursos públicos por parte de las organizaciones deportivas finalmente este Senado también cumple un rol relevante en la conducción que efectúa su excelencia el Presidente de la República en las relaciones internacionales a la Comisión de Relaciones Exteriores presidida por el senador José Miguel Insulza e integrado por los senadores Francisco Chaguan Juan Ignacio La Torre Iván Moreire y Jaime Quintana llegará prontamente el proyecto que aprueba el acuerdo marco avanzado entre Chile y la Unión Europea un acuerdo que no sólo tiene relevancia económica sino también política energética y medioambiental esperamos que su tramitación nos permite impulsar la relación con nuestros socios europeos para hacer frente a los nuevos desafíos globales en resumen este periodo legislativo ha visto importantes avances en diversas áreas fundamentales para el desarrollo y bienestar de nuestro país la seguridad es sin duda una prioridad fundamental pero no debemos perder de vista las múltiples urgencias y necesidades que enfrentan los chilenos hemos trabajado arduamente para legislar con rigurosidad y en sintonía con las prioridades ciudadanas estos logros son el resultado de la colaboración de quienes de todos quienes conformamos este Senado y reflejan nuestro compromiso con la construcción de un Chile más justo y más próspero por otro lado nuestra corporación también fortalece su institucionalidad administrativa en un proceso con participación de más de 200 funcionarios y funcionarias hemos formulado recientemente nuestro plan estratégico institucional 2024-2028 que nos desafía a potenciar el uso de tecnologías incorporando herramientas de inteligencia artificial y modernizando nuestro sistema de información legislativa menciono además que el Congreso Nacional de Chile lidera por segundo periodo consecutivo el índice latinoamericano de transparencia legislativa este reconocimiento internacional es un testimonio del compromiso de nuestra institución con la transparencia y la rendición de cuentas en ese sentido también el Senado forma parte de la red del lenguaje claro desde el año 2023 y recientemente nos hemos integrado a la red prehispánica del lenguaje claro vinculado a la Real Academia Española iniciativa que nos sitúa en el contexto de una tendencia global que busca promover la transparencia e integración en las acciones de los poderes públicos además del Congreso virtual herramienta bicameral que permite a las personas votar y opinar sobre proyectos de ley y tramitación el programa Senado en tu sala se ha convertido en un espacio que profundiza el diálogo entre estudiantes y sus representantes entre 2022 y junio de 2024 se realizaron más de 70 encuentros en todo el país y en ello participaron cerca de 30 senadoras y senadores además el Senado inició la implementación de dos nuevos mecanismos para contribuir a la educación cívica de estudiantes del país tanto el programa Senadoras y Senadores por un Día como el taller de formación de la ley responden a una decisión institucional para acercar la labor legislativa a las comunidades educativas sumado a lo anterior nuestra corporación avanza con decisión en el fortalecimiento de sus estándares de transparencia e integridad implementando su sistema de integridad institucional que responda a las cada vez mayores exigencias de la ciudadanía en estos ámbitos en materia de compromiso ambiental el Senado cuenta con la acreditación de sello de oficina verde y este año impulsamos su plan de sustentabilidad ambiental que busca promover estrategias internas para disminuir la huella de carbono mediante el consumo responsable del agua la eficiencia energética la gestión de los residuos y la reducción del papel la protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida y como institución pública debemos dar el ejemplo en la implementación de prácticas sostenibles en conclusión estos esfuerzos en la gestión institucional son un testimonio de nuestro compromiso con la modernización la transparencia y la sostenibilidad al fortalecer nuestra institucionalidad administrativa fomentar el uso de tecnologías avanzadas promover la participación ciudadana y adoptar prácticas sostenibles estamos construyendo un Senado más eficiente transparente y cercano a la ciudadanía nuestro país ha vivido procesos de enorme división y confrontación en los últimos años estadio social dos textos constitucionales fallidos estancamiento de la economía aumento de la inflación me asiste la convicción más profunda que llegó el momento de levantar la mirada y ponernos todos a la tarea de construir un mejor país estoy seguro que es mucho más lo que nos une lo dijo el expresidente Patricio Elwin en su recordado discurso en el estadio nacional Chile es uno solo que esta frase nos inspire y nos dé fuerzas para superar las dificultades y comenzar a sembrar las semillas de un cambio de etapa en ese sentido quiero manifestar que hacemos nuestros los reiterados compromisos de su excelencia el presidente de la república y de su gobierno respecto de reformas políticas que nos permitan avanzar en el fortalecimiento de nuestras instituciones y en dotar de mayor gobernabilidad a nuestra democracia una tarea que requiere de la generosidad de todos los sectores de la misma manera este senado espera que la labor de la comisión técnica en materia de reforma previsional rinda sus frutos y dé contenido integral a un proyecto que ha carecido de él de tal forma que la comisión de trabajo y previsión social cuyo arduo y riguroso esfuerzo reconocemos pueda prontamente votar su idea de legislar por último hacemos eco del compromiso que ha manifestado reiteradamente el gobierno en orden a tomar todas las medidas que sean necesarias para que tal como lo mandata nuestra constitución política el voto sea obligatorio para todos los electores de nuestro país este senado llama a colaborar en esta tarea de fortalecir perdón este senado está llano a colaborar en esta tarea de fortalecimiento a nuestra democracia señoras y señores hace pocos meses el país se conmovió con la prematura muerte de don Sebastián Piñera dos veces presidente de la república el pueblo se volcó a las calles para despedirlo recibiendo los más altos honores a los que un ciudadano puede aspirar en su paso por el palacio de la moneda su excelencia el presidente de la república don Gabriel Boric inclinó respetuoso su rostro en un gesto de unidad nacional que valoro profunda y sinceramente he llegado a presidir este senado desde una tierra dolida y sufrida pero que nunca ha perdido la fe y la esperanza mi querida región de la Araucanía también lo he hecho también lo he hecho desde una posición de humildad y sencillez desde esa realidad permítanme pedirles desde el fondo del corazón que todos seamos constructores de la paz y del progreso que nuestro querido Chile reclama muchas gracias aplausos